Y uno de los partidos quizás más atractivos que tuvo este fin de semana fue justamente el empate entre Arsenal y River Plate en un partido donde se fueron dando muchas situaciones y a partir de la expulsión de Montiel, sí, Arsenal tomó más el protagonismo para dar vuelta casi el partido, porque sobre el final termina casi convirtiendo el tercero en una contra pero qué mejor que hablar con Sergio El Huevo Rondina para conocer y estar un poco más en este contexto de Arsenal no sé si coincidís con el breve análisis del partido Buenas noches Sergio, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Bien, sí Sí, me parece que sí, como decís vos a ver, ambiguo el sentimiento, o la sensación de dar vuelta un resultado con el rival que enfrentamos estar dos goles abajo, empatarlo no haberlo podido ganar para cortar esta racha que tenemos de no poder triunfar en el torneo nos quedó esa sensación amarga como que no se disfruta del todo el esfuerzo que hizo el equipo y cómo supo jugar con un hombre más el segundo tiempo de abrir la cancha, de hacerlo correr arriba, de presionarlo ante la pérdida me parece que el segundo tiempo a partir de la expulsión lo que hizo el equipo fue muy bueno yo más allá de quedar 11 contra 10 muchas veces se hace muy difícil entrarle más con la jerarquía que teníamos enfrente y el equipo lo hizo muy bien y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos nosotros no entramos en la desesperación de tirar pelotazo y bueno, por eso uno lo deja medianamente conforme al resultado muy conforme al esfuerzo que hicieron los chicos y bueno, y mal no puede cortar la racha Más allá de este sabor amargo que está casi que realmente un poco deja esa sensación te siento un poco bien River, ¿no? el último partido que ganó Arsenal fue justamente en el viaducto frente a River en el torneo pasado, al final Sí, bueno, dejaron afuera de la Copa Argentina pero nada, le cuesta a River jugar en San Andi no por uno, sino que le cuesta jugar en cancha Arsenal la realidad hace más de 4 o 5 años que no puede ganar en nuestra cancha pero bueno, son cosas, momentos del fútbol, de la realidad, ¿no? Sobre todo frente a Racing y frente a River sobre el final, digo, coinciden quizás en los segundos tiempos mejoró la imagen, ¿no? del plantel o del equipo sobre todo en cancha y en la búsqueda de situaciones Es lo que venimos buscando lo que hablamos mucho entre todos la autocrítica que nos hacemos la verdad que nos está costando mucho mantener el cero en nuestro arco que era una cualidad que tenía el equipo el torneo pasado recién pudimos armar la defensa del torneo pasado bueno, ahora seleccionó esta novela pero bueno, no lo habíamos tenido a Marco Curado para nosotros es un jugador importante ayer recién pudo volver y en la semana había hecho mucho muy poco fútbol pero bueno, es un jugador que es clave para nosotros nada, estamos trabajando para poder volver a encontrar esa solidez y a partir de esa solidez yo creo que el equipo va a ir agarrando confianza hay ganas, hay mucho laburo detrás de esto y hay una predisposición de parte del grupo para salir adelante que a uno por esos motivos lo deja tranquilo de saber que la vamos a cortar Sergio, buenas noches los saluda Ricardo ¿se sabe qué lesión tiene el Tano Bella? el Tano tuvo un desgarro tuvo un desgarro en esquiotibial va a estar un tiempito afuera y bueno nada, está viejo el Tano está viejo no lo cargamos pero bueno nada fue importante para nosotros por su experiencia y porque es una persona muy muy agradable muy linda para tratar un referente dentro del plantel me imagino junto a Bottinelli junto con Botti el mismo Joaquín Bogosian jugador que ha jugado ha salido campeón ha jugado en Europa ha jugado en equipos grandes entonces es importante para la juventud que hay en el plantel Sergio, buenas noches Jonathan López te saluda buenas noches consultarte por los rivales que se vienen ¿no? pareciera que bueno vamos por uno vamos por uno sí, sí paso a paso paso a paso después viene fecha FIFA estaba repasando más que nada que bueno se le viene Colón después Banffi pero primero está Colón se viene un torneo para nosotros importantísimo la fecha que se viene en la realidad venimos de cuatro fechas de jugar con equipos que son candidatos al título y que que se nos hace difícil cuando se enfrentan por la jerarquía que tiene y bueno ahora empieza ese torneo que sabemos que tenemos que sumar por el tema de los promedios ¿no? nosotros nos vamos a sumar muy poco en esta fecha que han pasado nos metimos en el quilombo de los promedios y bueno hay que poner el pecho y asumir que que tenemos que sacar esto adelante ¿y cómo se maneja Sergio esta ansiedad y imagino el trabajo con el plantel en la semana y sobre todo analizando también el momento por ejemplo de Colón de Santa Fe ¿no? que tampoco viene por lo menos viene en la tabla está haciendo buena campaña Colón tiene 14 puntos allá el torneo con Vélez y el local cuando ganó Rafaela que Rafaela el local se estaba haciendo fuerte nosotros tratamos de darle tranquilidad al grupo de saber que que no se pueden olvidar de jugar acá el 80% de estos chicos son los que hicieron la gran campaña del torneo pasado que lograron la clasificación a la sudamericana entonces tratar de nosotros con trabajo y tranquilidad darle la tranquilidad que ellos vuelvan al nivel que supieron tener y sabemos que vamos a salir de este mal momento estamos convencidos de volver ese apoyo que nos da la dirigencia el apoyo que nos dio la gente el otro día que vino a la concentración que hicieron un batrazo y que que están con nosotros apoyándonos el equipo viene venía mal y en la cancha siempre se alentó nunca se insultó y bueno ese cariño a nosotros nos hace poder más en deuda todavía para cortar esta racha Sergio ¿y qué te genera como profesional y también como colega situaciones que por ejemplo acontecen en el nuevo momento de Vélez el tema de la gente que bueno que la mayoría son chicos del club y los hostigó ¿no? el día sábado estuvimos presentes sí a ver yo creo que la gente tiene derecho a expresarse no tiene derecho a querer agredir a un jugador me parece que que ahí ya se va un poco todo de las manos después la gente se expresa a su manera en la realidad pero de ahí a la agresión me parece que ya no no tiene por qué ser así no es fácil el momento que está pasando la gente de Vélez recién van 10 fechas 8 fechas de torneo pero bueno son equipos que en su momento se acostumbraron a ganar todo y bueno uno escucha también que ha apostado al campeonato económico y bueno la gente quiere quiere ganar y se piensa que con la camiseta en frente esa del rival que enfrenté vas a conseguir los 3 puntos fácilmente y no es así hay también algunos paralelismos con el presidente de Arsenal sobre todo también pensando que ustedes y pensando en estas primeras fechas tuvieron casi que un bautismo pero de fuego y muy complicado en cuanto a los rivales ¿no? se vino una llave al principio pesada sí a ver la realidad que a nosotros nos complica el arranque que fue con Sarmiento Atlético Tucumano yo tengo que haber ganado pero quizás poder haber sumado en esos partidos porque vos te encontrás después bueno a ver Ignacio siempre es un equipo complicado pero tenés que ir a Rosario a jugar con Central San Lorenzo Racing River en la previa son partidos que vos los podés perder ¿no? pero no el arranque con Sarmiento en Junín el partido que teníamos que haber sumado o Atlético Tucumán de local me parece que ahí empieza nuestro problema ¿no? de no haber arrancado bien el torneo el paralismo de lo que hablaba un poco lo de Vélez a ver la gente de Arsenal también se acostumbró mal Arsenal en cuatro años campeón del torneo de clausura Copa Argentina la Surugavance la Supercopa pero también la gente de Arsenal sabe que eso es otra realidad del club no es el mismo Arsenal de hace cuatro años atrás o tres años atrás o dos te diría hoy es un Arsenal austero debe ser el presupuesto más bajo del fútbol argentino y bueno la gente eso lo entiende y también es una realidad ¿no? hay un cariño grande hacia uno hacia Facundo de Areca que ha sido un factor importantísimo cuando Arsenal asciende del Nacional de la Primera y sabe el cariño que tenemos al club entonces como que tenemos un poco más de espaldas ¿no? Sí y se nota también en el respaldo que tienen ¿no? el hincha los quiere mucho y los aprecia sobre todo también por tu pasado en el club y se nota esa devolución que tienen de afecto porque es real lo que vos marcás en estos últimos partidos que he estado presente no ha habido insultos para con ustedes al contrario siempre aplausos teniendo en cuenta esto que vos decías de el plantel que es una realidad es uno de los planteles más baratos ¿sí? que no se malentienda ¿no? la palabra barato de... Sí, sí un presupuesto más bajo digamos Sí cuando se te empezaron a ir jugadores claves como Lertora que te habían armado una suerte de columna vertebral ¿pensaste en quedarte o irte? No nunca pensé venir bueno sabía en su momento que tenía que venir al club y saber la realidad del club sabía la realidad del club sabía con el material que íbamos a contar que sabíamos que Arsenal iba a jugar un campeonato económico hoy Arsenal a ver nosotros estamos al día no nos hace faltar nada nada la dirigencia en cuanto concentración materiales de trabajo en ese sentido no nos hace faltar nada nosotros siempre sabíamos que Arsenal tenía que acomodar sus números y estábamos dispuestos a ponerle el pecho en esa situación quizá también tenemos que ser realistas y la realidad económica de Arsenal sería otra hay que ver si también apostaba la dirigencia a nosotros uno está feliz de confiar en un momento complicado del club porque cuando arrancamos el torneo pasado Arsenal no estaba cómodo con el tema a los promedios entonces esa confianza que nos dieron la devolvimos el torneo pasado con resultados con mucho trabajo y ahora bueno seguimos trabajando de la misma manera y en busca de esos resultados que se nos están negando ¿y cuánto es para vos en el día a día? porque me imagino o por cosas también que uno va escuchando y apoyos y no apoyos ¿cómo es para vos este día a día? porque me imagino que y también te quiero preguntar por Julito Grondona que es uno de los pilares más importantes para que vos también te puedas mantener tranquilo en el puesto Julito viene todos los días el torneo pasado venía poco estaba tranquilo porque ganábamos y ahora nada viene y uno habla mucho con él de su experiencia de cosas vividas y nada sentimos el apoyo de él lo mismo de la gente que también está apoyando desde la parte económica del club en ese sentido nosotros estamos tranquilos el compromiso nuestro es devolver toda esa confianza con resultados eso es lo que nos pone mal a nosotros después que se hablen cosas y todo es lógico esto es fútbol y se va a hablar y Arsenal en sí es un equipo que no tiene tanta repercusión en los medios un equipo más grande tal 7 fechas sin ganar hubiese sido muy complicado Sergio y volviendo a esto que hace las 8 fechas no han podido ganar ¿qué le falta? ¿se rejudica un poco por los rivales que han tenido o también el peso ofensivo que le está faltando eso para obviamente yo creo que pasa por más allá de que hemos enfrentado rivales complicado también creo que hemos enfrentado rivales que están en la misma situación que nosotros falta buscar esa solidez defensiva encontrar el nivel que supimos tener y estar tranquilos que con trabajo y el esfuerzo que han demostrado los chicos vamos a sacar esto adelante además te fueron complicando un poco las inclemencias por decirlo de alguna forma entre las expulsiones y las lesiones tuviste que hacer cambios casi todos los partidos si no me equivoco y no en todos y también por bajo porque uno no quedaba conforme con lo que mostraba el equipo no solamente por lesiones de las expulsiones hubo sí de todo un poco el bajo rendimiento tratar de buscar un plantel que está parejo entonces bueno tratar de 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 nosotros uno no es de cambiar mucho pero bueno a veces las circunstancias es que que uno vaya buscando el mejor funcionamiento ante la falta de resultados tratar y de bajo rendimiento que uno entiende tratar de de buscar soluciones en el plantel Sergio saliendo un poco del fútbol para descomprimir nos gusta hablar un poco de otras cosas en esta semana en tres días cumpleaños sí el jueves el jueves no se lo vamos a desear pero anticipado porque no se hace no es mala suerte voy a decir cuándo tampoco no tampoco acá tengo la cuenta pero no lo digo 45 muy bien mi pregunta es ya te he pensado los deseos para para el jueves a la noche no pero no te preocupes que no estás muy errado lo que vos estás pensando ganar ganar y ganar está bien es una buena es una buena triple G no la realidad que uno tengo dos hijos una familia hermosa y mis viejos y nada hay cosas obviamente es el trabajo de uno y y y necesita resultados para 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 toda la gente que trabaja con uno también tranquila pero uno después de tanto tiempo en esto hay cosas muchas muchas más importantes que que pasa por ver bien a mis hijos a mi familia que son lo que hacen que que uno este pilas en el día a día eso lo tengo bien claro si y con un triunfo de por medio tampoco nos quejamos no acrecienta más la felicidad absolutamente absolutamente bueno Sergio lo mejor para para lo que se viene en estos partidos me imagino que sobre todo con esta este cambio de imagen que veníamos marcando y que que estábamos conversando pensando en el parate fifa respiras más profundo no para poder acomodar todo si si seguro que ojalá podamos traer un buen resultado de santa fe y usar esos 15 días como para para seguir mejorando el equipo y afrontar la última parte del campeonato de la mejor manera seguimos buscándonos y tratamos de mejorar ha mostrado en equipo signos muy positivos rendimientos que 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 han crecido han ido creciendo a lo largo de cada partido y bueno que a nosotros también nos da la pauta de que hay jugadores que tienen que estar bueno y a partir de ahí buscando el mejor funcionamiento y no sé de lo futbolístico y de lo táctico que es lo mejor que le siente al equipo bien seguimos en contacto y acompañando y apoyando todo este proceso que que venís haciendo y el trabajo que a veces la gente mira un un partido y un resultado y se queda con eso pero nosotros sabemos todo el trabajo que hay detrás de este plantel y todo el esfuerzo y la cabeza que le ponen para sacar esto adelante bueno te agradezco te agradezco saludos a todos en la mesa estamos hablando ahí está pasaba entonces Sergio Rondina